Música Agentes destacados en la unidad regional de Los Santos del organismo de investigación judicial detuvieron la mañana de este miércoles a un hombre de 27 años como sospechoso del delito de infracción a la ley de psicotrópicos. La detención se realizó tras allanar su casa de habitación ubicada en el sector de San Lorenzo de Entarrasú. De acuerdo con el reporte preliminar, tras una serie de investigaciones, vigilancias y seguimientos iniciados en el mes de diciembre del 2022, se logró determinar que aparentemente el sospechoso se dedicaba al narcomenudeo en los alrededores de su casa de habitación, así como en la vía pública. Hoy a las seis de la mañana se ejecutó el allanamiento donde se logró la detención del sujeto, quien finalmente fue pasado con un informe al Ministerio Público para que se determine su situación jurídica. Agentes judiciales destacados en la subdelegación regional de Turrialba realizaron esta mañana dos allanamientos, uno en el sector de Sabanilla de Tucurrique y el otro en el lugar conocido como Pejiballe, donde se logró la detención de dos hombres de 22 y 23 años de edad, quienes figuran como sospechosos del delito de infracción a la ley de psicotrópicos en la modalidad de venta de droga. La investigación de inicio a finales del mes de enero del año en curso, luego de recibir informes confidenciales que indicaban que los sospechosos realizaban ventas en la casa y en diferentes sectores de la comunidad. Siendo que hoy culminó la investigación y se logró recomenzar evidencia importante para la investigación, tal como dosis de droga de diferentes tipos como marihuana, cocaína y crack, así también un arma de fuego y más de 130 mil colones en efectivo en billetes de baja denominación, los cuales se presume podrían ser parte de la venta de droga. Finalmente, los detenidos fueron pasados con un informe al Ministerio Público para que se determine su situación jurídica.